Hola, ¿cómo están? Actriz, dramaturga, guionista, novelista. Su talento narrativo, desde la motivación por lo ocurrido en los largos años de dictadura, que ya vivió desde niña y joven adolescente, con una indagación aguda desde el presente, hacen evidente lo tanto que queda por contar acerca de lo que muchos, por distintas motivaciones, prefieren ignorar u olvidar. Pasado y presente, como única forma de mirar el futuro, parece ser la clave de esto. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con Nona Fernández. Nona, un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Esta es una asignatura pendiente, porque hace mucho que queríamos tenerte en el programa, y en buena hora lo hacemos cuando estás a punto de presentar una nueva novela, la dimensión desconocida, cuya lectura en realidad te agradezco. Tus libros dialogan entre sí, como sucede con tantos buenos narradores, por recordar solo uno, los personajes de Roberto Bolaño, por ejemplo. Pero me refiero, quiero ir a algunas historias que son muy conmovedoras y fuertes, que están en distintos libros tuyos, y me refiero a la historia de Estrella González, que es una niña, compañera de colegio, cuya historia, como de ahora está en tu anterior novela Space Invaders, y ahora en la dimensión desconocida, esta nueva novela. Uno de los casos, sin duda, tan novelescos que surgen de la realidad, que superan cualquier ficción, y que están en la motivación y muy recurrente en tu escritura. Pero para empezar a conversar de esa escritura tuya, ¿les puedes contar a quienes nos ven y escuchan esa historia brevemente? A ver, la Estrella González, Jebsen, era una compañera de liceo mío, del Colegio Santa Cruz, donde yo estudié todo mi periodo escolar. Y la Estrella era una compañera más, como todos los compañeros del curso. Pero nos dimos cuenta el año 85, cuando ocurrió el caso de Goyao, que fue un caso muy emblemático, nosotros estábamos el 85 en segundo medio, si no recuerdo mal, y sacudió al país completo, ¿cierto? Hablo de la muerte y degollamiento de Parada, Guerrero y Natino, ¿cierto? Tres militantes comunistas. Nosotros éramos escolares, con cierta efervescencia política en ese tiempo, y fue feroz, fue super feroz. No terminábamos de entender bien el mapa del por qué, cómo, cuándo y todo, pero ya el asesinato de esos tres personajes, que además dos habían sido secuestrados a la salida de un colegio latinoamericano, era feroz, era tremendamente feroz. Fuimos al funeral, fuimos a algún velorio también de ellos, y nos golpeó mucho, fue un gran remesón para todos nosotros, sobre todo porque sentíamos mucha solidaridad con los hijos de ellos, que eran estudiantes secundarios, igual que nosotros. Y en medio de esa efervescencia y de esa locura que eran esos años, nos dimos cuenta que el padre de nuestra compañera, de la estrella, era uno de los responsables del hecho, que era un carabinero, coronel de carabinero en ese tiempo, Guillermo González Betancur, el bototo, así le decían. Y claro, fue como bien impactante para todos nosotros, porque lo conocíamos desde chicos, era un caballero que veíamos poco, la verdad, lo vimos muy pocas veces. Y empezamos a leer un poco el pasado de nuestra convivencia con ella, que por lo demás era una niña encantadora. Luego, con el tiempo y la certeza de que había sido él, porque en ese tiempo no teníamos la certeza completa, fue después que ya en el año 90, una vez llegara la democracia, tenemos claridad de que él fue incluso el que dirigió el comando asesino. Y luego ocurren ciertos hechos que prefiero no contarlos, porque son partes, sería como un spoiler, pese a que son hechos reales, por supuesto, son parte de la novel, tanto de Space Invaders, como también de la dimensión desconocida. Y ya tiene un final bien feroz también, que tiene poco que ver con el ámbito político, ni nada de eso. Pero en un círculo de violencia y de locura y de delirio que está marcado. Hago un cruce con las vivencias personales. En tu novela y en esta última también están muchos los relatos tuyos con tu madre yendo a ver el treno de un documental, al cine, las conversaciones con ella. Cuenta los recuerdos que ella tiene de sucesos de ese tiempo, como la desaparición del secuestro con Treras Malugia, por ejemplo, que tú lo reconstruyes. Te quería preguntar, pensando en una de tus novelas, en Fuenzalida, que tiene que ver con, asumo, tiene que ver con el impacto de tú no haber visto a tu padre durante 25 años y tu padre fallece. ¿Cómo operó eso? Esa novela juega mucho con la clave autobiográfica, si bien no es del todo autobiográfica y es una ficción, parte del hecho concreto, y lo narro en la novela, que en algún momento me entero, yo dejé de ver a mi padre cuando era un adolescente, tenía como 12 años más o menos, y en algún momento me entero de su muerte, que fue como bien impactante. Digo, no tuvo una muerte impactante, murió, pero fue impactante para mí, sin duda. Y luego, cuando yo soy madre y mi hijo me hace una pregunta clave, que me pregunta por su abuelo, yo nunca, en el mapa familiar, nunca habíamos mencionado al abuelo, porque el abuelo tampoco era parte de mi vida. Y él me pregunta por él y me pide una historia, un relato, y yo no tenía relato, no tenía historia que contar, no sabía qué contar, no tenía claridad de cómo había muerto tampoco, sabía que había tenido cáncer, pero encontré que, claro, me cayó la teja, en buen chileno, del gran vacío que había ahí. Había un pendiente. Exactamente, había un gran tema, y bueno, cuando me penó mucho no tener, siendo escritora, no tener una historia para contarle a mi hijo. Y sentí que podía inventarla. Si no había una historia con él, podía inventar una historia con él. Y esa historia fue en salida, que juega con la clave autobiográfica, juega con el personaje real de mi padre, y juega con la fantasía también. Bueno, de la narrativa y de la historia de Ana Fernández, seguimos conversando unos minutos, pero en su segunda novela, Sergio Alar incursiona con solidez y sensibilidad en el complejo mundo psicológico de un adicto al juego. La vida de su familia queda de tal forma determinada por la adicción del padre, que marca un quiebre inesperado en esta historia que atrapa al lector. El hijo del jugador, una novela del Fondo de Cultura Económica que llama a la lectura. El hijo del jugador. Máster en Minería de la Universidad del País Vasco. Conducente a Doctorado, Acreditación Europea. Coordina en Chile, Universidad de Concagua, www.uac.cl Bienvenidos a PagoRUT, la nueva forma de pagar entre los que tenemos cuenta RUT. Bájala y súbete. Banco Estado. 3CC, con el auspicio de Universidad de Concagua. Formamos personas que resuelven problemas. Fondo de Cultura Económica. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Municipalidad de Providencia. Y PagoRUT, la aplicación para pagar entre los que tenemos cuenta RUT, está presentando Off the Record. Nona, tanto en la dramaturgia, por ejemplo, pienso en todo el taller, que tiene que ver con ese personaje que fue Mariana Calleja. Ese delirante personaje. Delirante personaje, para los que no se acuerdan o no vivieron en esa época, era la mujer de Michael Townley, si les sonará a ustedes. en una casa donde ella hacía talleres de literatura en el mismo lugar que se torturaba y se planificaban las muertes de muchos detenidos. Y ahora, esta nueva novela, La Dimensión Desconocida, nos traslada a otro protagonista central en esta novela, que es Andrés Antonio Valenzuela, el papudo. El papudo, sí. También estamos hablando para los que no recuerden, de un torturador que pertenecía al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea que decide hablar. Y habla con una periodista y le cuenta hechos tremendos, crímenes, asesinatos, torturas, hechos en los cuales él participó. Y esto está muy presente, un personaje muy presente en este relato. Este personaje que tú con el cual mantienes un supuesto diálogo. Para poner un ejemplo de eso, dice, el personaje recojo callampas en el bosque, leo por las tardes y en la noche sueño con ratas. Esto supuestamente en el tiempo en que él está escondido en Francia. Tú lo tratas a él del torturador. y al final hay un cierto giro en el trato. Hay una parte muy notable de la novela en que te dirige a él de otra manera. En un texto que no sabemos si él va a leer. Supongamos que sí. ¿Qué te provocó finalmente ese personaje, centrarte en ese personaje con ese tipo de vivencia? Por otros trabajos que he hecho, porque soy bien pegada con el tema de la dictadura, apareció, apareció, ya había aparecido cuando yo era chica alguna vez, efectivamente leí la entrevista que salió en la revista Causa y que le hizo la Mónica González. La leí cuando tenía unos 13 años, en esos mismos tiempos que relato cuando ocurrió el caso de Goyao. Y para mí fue como una lucecita extraña porque era y fue el primer agente de inteligencia en tiempo de dictadura, que eso es una diferencia feroz, que fue capaz de hablar y decir yo no puedo seguir con esto y se entró. Era el año 84. El año 84 él habló, claro, el año 84. El tipo entró al servicio militar y en el servicio militar lo encontraron que era más o menos capo, que lo hacía bien y lo metieron rápidamente para el golpe militar a cuidar presos políticos. Y empezó a hacer una carrera como agente de inteligencia sin pensar lo mucho. Tenía 18 años cuando partió y se transformó, yo no quiero decir que lo transformaron en una máquina de muerte, pero se transformó en una máquina de muerte. Pero él hizo el giro, en algún minuto él hizo el giro y decidió hablar y estaba realmente desesperado, estaba muy agobiado, tenía pensamientos suicidas también, estaba dispuesto a que le pasara lo que le pasara, que lo mataran. Ya él sabía que algunos de sus compañeros de la CIFA que habían en algún minuto o del comando conjunto o de los servicios de inteligencia que habían hablado o entregado información a la DINA, por ejemplo, o sea, entre ellos mismos, digo, distintos servicios de inteligencia, ya por ese puro hecho ya los habían matado. Entonces, él sabía que este gesto que iba a hacer era una locura, que lo iban a matar, pero prefería entregarle información antes que morir sencillamente. Hay que tener cojones para hacer eso y más en ese tiempo. A mí eso siempre me llamó la atención en el personaje y tenía muchas ganas de investigar más en él porque también a partir de todo lo que ya hemos ido conociendo acerca de la información de ese tiempo, siento que todavía no nos metemos en esos lugares que son más incómodos, que son, no sé, las zonas grises de las que hablaba Primo Levi, que son esos territorios que no están entre el blanco y el negro, entre los buenos y los malos, entre los héroes y los cerdos, no, son esos personajes que son humanos como probablemente, no, probablemente, como lo somos todos nosotros y que la historia, la historia, la gran historia les pasa por encima y él tiene un gesto que es decir esta historia me pasó por encima pero yo también puedo hacer algo al respecto y me pareció tremendamente interesante meterme ahí y en esa investigación porque investigué todo lo que pude en relación a él creo que esbocé esa humanidad en el personaje que era lo que buscaba y en esa humanidad nos ponemos en territorio creo que claro, en alguna parte de la novela lo digo cuando uno investiga en personajes así y encuentra esa humanidad esa humanidad no los es culpa de haber hecho lo que hicieron pero el arrepentimiento tampoco es algo menor y yo insisto también es un personaje que se arrepintió en ese momento que no era fácil arrepentirse que no era fácil dejar los servicios de inteligencia de aceptar no era nada no era fácil lo que venía después de de aceptar siendo un agente de inteligencia el año 84 era la muerte pero el tipo lo eligió de tantos casos de horror y de personajes que hay algunos que terminan siendo entrañables no digo de este personaje que hablábamos recién y está la historia y te quería preguntar de eso del Yuri el Yuri que Yuri Gaona antes de morir encerrado incomunicado lo tenían en un closet en el recinto llamado Nido 20 ahí en la Gran Avenida y tú haces un juego que tiene que ver con tu talento narrativo en que haces el juego entre este Yuri y el astronauta Yuri Gagarin y en el momento en que Yuri Gagarin iba efectivamente inmóvil en su su gran viaje ahora en esta construcción de historias que tú haces ¿cuánto piensas tú que incide el que tú cuando niña fuiste muy lectora de historias de fantasías y de ánima ¿tiene que ver? quizá quizá yo creo que claro tengo una formación en historias de ánima siempre me atrajeron mucho no tengo idea por qué son esas obsesiones que a uno lo persiguen de niño y de alguna manera claro estos relatos que hago ya de vieja pelúa por decirlo así son historias de ánima también y refiriéndome a lo que estabas hablando algo que me interesó mucho en esta novela fue no solamente investigar en el personaje del papudo de Andrés Valenzuela sino que investigar en las historias que él contó y intentar reconstituir esas historias y hacerlas vivas en un libro porque me parece que son historias maravillosas y que son historias que son personajes que no pueden caer en el olvido que tienen que tener un lugar no solamente en el boca a boca sino que en mi lugar en la literatura por lo menos en la literatura si no están en los grandes museos o en los grandes manuales de historia que estén en alguna parte ¿no? Bueno de esa historia que está en este libro que conversamos hoy de Nona seguimos conversando en un minuto pero ¡Suscríbete! 3CC con el auspicio de Universidad de Aconcagua formamos personas que resuelven problemas Fondo de Cultura Económica Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Municipalidad de Providencia y Pago Root la aplicación para pagar entre los que tenemos cuenta Root está presentando Off the Record Dona a propósito de estos vínculos novelescos que conversábamos hace un rato en tu relato hay unos bastante más duros tú hacías alguna mención a esa época que se vivió cuando tú eras niña y adolescente me refiero al caso ya lo nombraste tú el caso de los tres profesionales de Goyado y también el caso de Bible que también un 29 de marzo de otro año es una coincidencia que nunca me había fijado en eso tienen el final terrible que tuvieron ahora tú recién este año fuiste al acto que se hace todo lo siempre en la puerta latinoamericana viste cómo se encontraban los hijos esos que tenían la misma edad tuya cuando sucedieron los hechos estaban los hijos de Pará y Guerrero también estaba el hijo de Bible un escritor con quien conversamos hace poco acá en esa interacción yo leyendo viví sentí un cruce de sentimientos que no era meramente impactarse por lo que se vivía sino que además algo que te revelaba frente a eso que estábamos conmemorando sí creo que el libro en general es una gran reflexión sobre ese tiempo y sobre cómo ese tiempo hace eco en uno ahora es un libro que está escrito en el ahora en el 2016 no es pura nostalgia o puro recuerdo o pura reconstitución es también una reflexión desde el ahora de la memoria desde el ahora y claro tengo sentimientos encontrados porque a ratos me da me da rabia que se haya sido nuestra historia que se haya sido nuestra infancia nuestra adolescencia y que de alguna manera yo siento que vivimos no en todos los aspectos pero no digo todo el país pero hay una generación o hay parte de una generación de la cual yo soy parte que seguimos un poco encerrados en eso y a ratos eso agobia y a ratos eso asfixia como el humo de esas velas de ese velatón que es una metáfora de los millones de velatones a las que yo he asistido durante toda mi vida digamos y claro hay rebeldía en eso también hay rebeldía pero claro es un desasosiego que en el fondo es el que el que enciende la pluma el que enciende la pluma y hace escribir también libros como este haciendo un juego hace un relato conectado con el recuerdo de lo que tú vivías estás hablando de esos años de niña y se cruza tú cruzas ahí los recuerdos con los de tu pareja bueno de tu madre en algún minuto y hace una referencia que es muy notable con bueno con la historia efectiva de la dimensión desconocida donde la lectura de un libro la lectura del libro causa en la obra causa la muerte de quienes lo leen ah perfecto sí ahora este es un juego ¿qué esperas tú que ocurra con la lectura de este libro? no sé me cuesta me cuesta esperar me cuesta esperar de los libros ¿te olvidas después que los escribes? nunca me olvido están ahí son siempre presentes pero si tuviera que esperar algo me lo estoy planteando por primera vez aquí contigo si tuviera que esperar algo es un poco lo que te decía recién que esos pequeños relatos que esas historias que no son parte de la historia oficial que son las historias las pequeñas historias que se cruzan con la gran historia tengan un lugar no queden perdidas en la dimensión desconocida que queden establecidas en un lugar que en este caso es la literatura que no se olviden y que sirvan como mensajes como mensajes en botellas de vidrio que lancemos hacia el futuro para que alguien en algún minuto diga esto no se puede volver a repetir ojo no se puede volver a repetir tenemos el eco de eso ya alguien nos contó esta historia a propósito de esas asociaciones que tú haces porque efectivamente es una escritura hecha desde el presente que tiene efectivamente mucho no el eco pero con esa base tan fuerte de información al final tú haces una larga lista una inmensa lista después de hacer esta asociación con el video de la canción de Billy Joel y en esa larga lista ¿qué sabor te produce esa parte del libro? porque son hechos duros casi todos muchos de ellos tienen la impresión de que están por contarse bien nos han contado muchos de ellos claro ¿con qué sabor terminaste tú de escribir el libro? ¿con qué sensación? yo creo que claro ese es el el aperitivo para terminar en un poco la sensación que yo te decía antes con esa sensación un poco de rebeldía frente a lo vivido o a lo que nos tocó vivir porque también uno se siente un poco irresponsable uno cae en una época y la época te cae encima también y no hay mucho uno puede movilizarse un poco pero no hay mucho sobre todo cuando uno es adolescente cuando es joven no hay tanto que uno puede hacer para modificarlo todo y claro la canción de Billy Joel We Didn't Start The Fire se llama y él va enunciando hechos de su época en la que le tocó crecer y vivir y yo hago un poco lo mismo y claro los grandes sucesos de la gran historia son sucesos de mierda son sucesos de mierda perdonando la expresión para los telespectadores pero eso enciende rabia enciende desasosiego enciende rebeldía y como decía recién enciende la pluma tengo la impresión que esta temática que está dentro de ti y que te que toma tanto y que va contra la corriente digámoslo de muchos que escriben en este tiempo por distintas razones me lleva a pensar en la sobre todo leyéndote y con una experiencia generacional distinta en el valor que tiene escribir de su obra y pienso en grandes narradores estoy pensando en cercas por ejemplo bueno y todo lo que se ha escrito se sigue escribiendo el holocausto tú terminaste este libro siempre hay proyectos entiendo que tú también tienes proyectos en lo audiovisual pero en un proyecto próximo ¿va a ser esta temática la que te absorba? ¿sabes que yo siempre pienso que el próximo libro se va a tratar de otra cosa que voy a salir de la dimensión desconocida que en el fondo es una metáfora de ese universo de ese mundo y me cuesta mucho porque claro he tomado una hebra y esa hebra me lleva hacia otro lugar y hacia otro lugar y siempre voy encontrando historias que me parecen tan pertinentes de resucitarlas o de volverla parte del presente que me cuesta me cuesta mucho y claro tú lo mencionaste al comienzo yo soy dramaturga también en este minuto estoy como con una una idea de una obra de teatro y claro vuelvo un poco a ese tiempo a esa historia intento siempre lo que para mí es muy importante es volverla presente eso sí o sea contarla desde el presente y que esas historias que me gusta resucitar estén estén incorporadas a nuestra época también trato de apropiármelas incluso hasta de faltarme el respeto de popear con ellas de jugar de no volverlas solemnes de no enquilosarlas ¿me entiendes? de no oficializarlas creo que la historia la gran historia y la pequeña historia es de nosotros y nosotros podemos hacer con ella para apropiarnos lo que queramos y es como ese mi proyecto hasta ahora siempre quiero escapar pero no puedo resulta bueno nos ha sido un gustazo por fin te tenía con el programa creo que no va a ser la última conversación porque sabemos como lo fecunda que eres para para contarnos cosas y bueno agradecido de este no gracias a ti bueno y a ustedes estén atentos cuando aparezca el libro del que hemos conversado hoy día y lo esperamos en una próxima emisión de off the record ojalá con un invitado tan atractivo con tantas historias para contar como así hoy día con hasta la próxima hasta la próxima de off the record